Chavalines, chavalinas y pequeños lecumberris, si me gusta llamar lecumberris a los fans de lecu, los pequeños fans que tengo ahí, la comunidad de 8000 personas que tengo en Instagram, venía yo con mi moto hoy, ahora mismo, volvía de currar, uy que creñas, y venía de currar ahí con mi Kinko People GTI truca con variador y escape, y meeeh, haciendo 26 caballos y medio, meeeh, y digo, lecu, es hora de volver a YouTube, así que, sí, chavales, vuelvo a YouTube, yeeeh, y ahora diréis, lecu, ¿por qué gritas? Pues porque tengo la voz muy alta y grito siempre, vengo de trabajar, son las 10, eh, pego a las 7, mirad cómo voy, me canicucho, ey, 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 mención para YouTube, mirad, ¿os gustan estos coches? Son los coches que veréis en el canal, oh yeah, ¿y por qué gritas? Porque se avecina un tostón de vídeo de por qué desaparecí de YouTube, de por qué me fui de YouTube, por qué dejé de YouTube, por qué empecé con Instagram a tope con la cope, y va a ser un poco bodrio de vídeo, me decía Garcita cuando era bebé. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que va a ser un vídeo espesito y complicado, pero hay que hacerlo, quiero volver a YouTube, quiero seguir dándole durísimo a Instagram, pero últimamente Instagram me ha boicoteado un poco, si recordáis, yo soy lecu de Barcelona, 33 años, llevo 15 años siendo friki de los coches, llevo 10 años siendo mecánico, y no, 10, no, 11, no, 12, uff, muchos, y llevo 8 ya, ya he hecho 8 años como mecánico de carreras, Instagram me está empezando a boicotear porque hace poco hice un casting porno, que me seleccionaron y he empezado a subir un poco contenido, un poco explícito, entonces, esto se ha multiplicado, ¿os acordáis que esto era un canal de coches? Pues no, ahora va a ser el canal de la vida de Lecu, ¿habéis visto el show de Truman? Sí, felicidades, yo no, pero me han explicado de qué va, ¿habéis visto Gran Hermano? Sí, yo no, he visto ni un capítulo de Gran Hermano, ni mujeres, yo hombre, ni perversa, tele basura, la odio, ¿vale? No, no, no tengo tiempo para ver la tele, ¿vale? Entonces, bueno, la gente que me sigue por Instagram dice, Lecu, es el show de Truman, de la vida de Lecu, es como un gran hermano, porque te pasas todo el día grabándolo todo por el maldito Instagram, si no me seguís en Instagram, aquí tenéis mi Instagram, ¿qué hacéis? Que no me seguís en Instagram, aquí en Instagram de Motos Locos, pues por favor, Saturio, pling, ¿eh? ¿eh? ¡Ah! Saturio, ha vuelto Satunatu, por favor, porque yo quería que Saturio meditara los vídeos de Instagram, pero como es un tío sumamente ocupado, le ha costado, pero bueno, al final las cosas evolucionan y ahora va a venir tostón de vídeo explicando por qué desaparece de YouTube, cuál es el planteamiento de volver a YouTube, cuál es el planteamiento del canal, perdonad que estoy moviendo la cámara y os estoy volviendo locos. Tres minutos ya llevas Lecu, tío, por el amor de Dios, tío, que querías hacer un vídeo de 10, 12, máximo 15 minutos contando toda tu vida. Chavales, vamos al lío porque esto va para largo, así que explicación de Lecu en 3, 2, 1, ¡vámonos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Os he engañado! ¿Y tú? ¿Tú qué miras con esa cara? Mención especial a Alfita, el gatito adorable. Alfita, el gatito adorable, os desea que no os mueréis de bodrio con el vídeo que va a hacer su padre. ¿Es que es Alfita? Mira, ¿os podéis creer que lo abandonaron en la calle? No sé que lo abandonó, pero mirad, el gatito adorable que os perdisteis. Así que, dicho todo esto, qué mono que es. Uy, Perito, que está mudando. Dicho todo esto, Saturio, prepárate de transporte. Nos vamos para... ¿eh? ¡Sorpresa! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! Bienvenidos a la ducha de Lecu, chavales, por si no lo sabíais. Y no me seguís en Instagram, que por cierto, os lo voy a volver de la cara aquí, porque en esto hay que insistir un poco a veces, ¿eh? Pues yo en Instagram, a veces, cuando me burro y me estoy duchando, eh, eh, subo historias en Instagram mientras me ducho. Así que, el tema está en que a mí, antiguamente, cuando yo empecé a hacer vídeos y tal, por aquí, por el... Por el YouTube, si me confundo YouTube con Instagram, Instagram con YouTube. A mí me ayudaba José S2K. Pring, os lo dejaré por aquí. Lo que pasa es que se echó una vía y desapareció de la parte de la tierra. Entonces yo hablé con Saturio, pero Saturio se mudó a Andorra para ayudar a Instagramers y influencers y de todo. Y entonces, pues bueno, pues Lecu se quedó solo. Yo tengo tiempo para coger el móvil y explicar mi vida, no tengo tiempo para tirarme cuatro horas editando. Entonces, el tema está en que yo empecé a grabar mucho, pero no tenía con cómo editarlo y subirlo. Por Instagram dije, oye, alguien me quiere echar una mano que no sé qué, que no sé cuántos. Y se ofreció gente, pero se ofreció gente que yo no conocía. Y a mí me gusta que me ayude un colega, porque si le tengo que pagar por editar vídeos a alguien, prefiero que ese dinero se lo lleve a alguien conocido y sepa que va a aprovechar mi dinero. Sean 50, 100 o lo que sea que me vayan a cobrar. Yo ya dije que no me quería gastar dinero en el YouTube y que lo iba a grabar todo como lo estoy grabando ahora, con el móvil. Esto no es una GoPro, esto ahora mismo, ¡pam! Se está mojando, ¿vale? Entonces he grabado un montón de contenido, pero al cabo de un tiempo empecé a trabajar en la discoteca, porque empecé a grabar un montón de cosas, pero me salió un currillo los fines de semana de técnico de luces en una discoteca muy importante de Barcelona. Para los que no lo sepáis, Lecu es de Barcelona. Un día estaba en la cabina, me di la vuelta y cuando me giré ya no estaba el móvil y se perdieron los 400 minutos de vídeo. Así que me llegó el email de AdSenses para empezar a cobrar y cogí y dije, no quiero cobrar de YouTube, ¿eh? Y me empecé a darle duro a Instagram. Pling, Instagram aquí otra vez. Suscribiros a Instagram, que me encanta el Instagram. Entonces, bueno, Lecu es que vas de influencer. No, no, no. Por Instagram hemos encontrado la palabra influierder. ¿Por qué? Porque soy una persona normal y corriente que sigue perdida, que a veces hago reflexionar sobre la vida e influyo sobre otras personas. Entonces, a mí me gustaba mucho llamarme influierder, pero los influencers empezaron a hacerse llamar influierders. Y sí, me he partido la ceca, son las líneas de aval. ¡Eh! ¿Cómo te habéis quedado? Entonces, ya tenemos la palabra Lecuenter. ¿Sabes por qué? Lecuenter, porque me suda la... todo. Me voy a dar el sofá, básicamente, para explicarlo todo largo y tendido, con un poco más de tranquilidad. Y estoy a punto de quedarme sin batería. O sea, tú y yo, vámonos para el sofá. Para los que no lo sepáis, a veces también grabo cómo se me cae jabón en los ojos. Y tengo aquí champú de madusa. Huele a kozak. El kozak que tiene el chicle dentro, pues huele como el chicle. Y, Dios, esto está... esto está que... Esto está que... Esto es un déjà vu. Ya lo hice por Instagram una vez. Es que está, chavales. Ojalá pudierais hacer rosa para que yo haga esto. Está buenísimo. Vámonos al sofá, Saturio. Y ya sé que te he dicho que íbamos para el sofá, pero vamos a hacer una pequeña trampita. Porque, bueno, chavales, a veces mucha gente por Instagram, chavales, que ya saben por qué vivo en una casa, qué tipo de casa vivo. Y un día os haré un recorrido por la casa, porque, bueno, me encanta el arte, como podéis comprobar. Pero está plagado de coches. La gran mayoría estaréis por aquí, porque, claro, a vosotros os interesan los coches, os interesa Nürburgring, la mecánica de carreras y demás. No, es que el lecu se lo inventa, que es mecánico de carreras. Mira, campeonato de España de JETES, de brazalete, de mecánico oficial. Chavales, yo tengo mi sueldo, tengo mi curro, no soy influencer. Bueno, sí, me considero un poco influ mierder. Me considero como lecuencer, ¿sabes? O sea, soy el lecu y punto. No he venido aquí a hacer dinero, no he venido aquí a forrarme, no he venido aquí a nada. Y también os voy a decir una cosa, si algún día hacemos dinero, va a ser para traer contenido en el canal. No me voy a ir a Andorra, ni me voy a... Mira, todos los recuerdos ahí, con coches de carreras, copas, en fin. Y ahora que he visto esto, pues bueno, os voy a contar un poco de mi vida. Soy leuco de Barcelona, 33 años, mecánico, mecánico de carreras. He trabajado de mozo de almacén por 6 euros brutos la hora. He trabajado 4 años de socorrista. Aprendí que al regalarle coches a la gente era más gratificante que salvarle vidas a la gente, porque bueno, tuvimos una movida en un rescate en una playa hace muchos años cuando nosotros estábamos trabajando de socorrista. Bueno, denunciaron a un compañero y tal. Y me di cuenta de que las personas son muy desagradecidas. Con 13 años enterré a todos mis amigos. Con 5 años enterré a mis abuelas, de eso no me acuerdo, pero me acuerdo algo. Con 20 y poco se enterré a mi abuela. Con 28 enterré a mi madre. He tenido una vida bastante putamente desgraciada. Pero eso no ha quitado que haya podido cumplir sueños. En mi primer día del cole, y muchos ya conocéis esta historia, en mi primer día del cole en la ESO me cogieron y me dijeron, Lecu, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo de mayor quiero ser como Michael Schumacher. Quiero ser piloto, pero como mis papás no tienen dinero, quiero ser mecánico de carrera. ¿Sabes lo que pasó o no? Se rió toda la clase, profesora incluida. Ahora donde estoy, en un equipo de carreras, donde gracias a mis pilotos he ganado copas del campeonato de España, gané el campeonato de España de clásicos, hemos ganado copas del campeonato de España de GTs. Y tengo la filosofía de persigue tus sueños. O por lo menos inténtalo, no cuesta nada. Yo lo he intentado, muchas cosas me han salido mal, pero otras cosas me han salido bien. Y por esto está este canal. Aquí lo vais a ver todos. Breve resumen. ¿Os gustan los BMWs y os gusta el drift? Estoy haciendo un 320 para derrapar, para demostrar que no hace falta ir con 400 caballos para derrapar. Estoy restaurando un M3, que compré tiró de precio cuando los M3 estaban a precio de risa. Ahora para que digáis... El eco es millonario. Pues no, ¿sabes? No soy millonario. Si fuera millonario no estaría en el YouTube aquí. No soy salomondrín, por desgracia. No tengo que fardar de lo que tengo y tal. Pero me gusta enseñaros a motivaros de que yo he sido toda mi vida un puto pringao y si yo he podido triunfar, vosotros también podéis. Es solo cuestión de quererlo, poderlo, perseverancia, insistencia. Así que, chavales, volvemos a YouTube. Volvemos a YouTube. Y vamos a dar más fuerte que nunca. Os voy a volver a dejar en Instagram, porque internet está en subjetiva aquí. Pling. Saturio, colaborador, aquí. Pling. Espero que me hagan muchos vídeos juntos, porque ahora mismo está muy estresado. Y toda la mandanga. Esperad, porque ahora vamos a hacer un corte, porque me he dejado bastantes cosas para contar. Voy a ver el vídeo y me voy a decir todo lo que me queda por contar. Así que... ¡Viva! Y sí, chavales, esto iba a ser un Porsche. Desaparecer de YouTube me hizo crecer mucho profesionalmente y me hizo darle duro a muchas cosas. Me iba a comprar un Porsche, pero como ya me había comprado 4G, sí, me quedé a medias de enseñaros el 4C que compré. Compré un 4C por estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, en el momento adecuado, comprándolo súper bien de precio. Y luego empecé a ahorrar por un Porsche. El Porsche al final no vino a venir esto. En dos años que he estado, bueno, año y pico, que he estado desaparecida de YouTube, le he dado muy duro a muchas cosas y una de ellas me... Bueno, abrí los ojos y dije ¿para qué quieres Porches, Ferraris y quieres un montón de cosas? Ha salido lo de... Te vas a quedar sin batería, espero que no se haya cortado. Y la vida me enseñó a decir ¿para qué quieres un Porsche y un Ferrari si puedes ganar en calidad de vida? Entonces, pues, esto iba a ser un Porsche. ¿Quién me iba a decir a mí cuando yo era un Primao que acabaría con un jacuzzi en mi casa? Simplemente alucinante. Hablando de todo. Esto viene también, todo esto de volver a YouTube, porque no lo he contado, porque he venido tarde del curro, porque, chavales y chavalas, este fin de semana voy a hacer mi primera tanda de drift. Bueno, no es una tanda, es un test a puerta cerrada, porque va la elite para un montón de gente que driftea en España que parte el bacalao que te cagas. Y esto también viene porque en el Instagram subo un montón de insta-histories que guardo en destacados sobre la preparación del BMW, la preparación del M3. Tengo una magistral, me encanta enseñar cosas a la gente. Tengo una magistral algún día, espero ser profesor de mecánica de carreras y tengo una magistral abriendo un piste en B8 por con una radial, como limpiar inyectores y toda la mandanga. Así que, chavales, si no me seguís en Instagram y os gusta la mecánica, me tenéis que seguir. Así que eso es de fácil, chavales. También me gusta mucho para poder... Y en Instagram me gusta mucho, hacer reír a la gente, reflexionar sobre la guila, enseñar manualidades de los coches, hacer bricos y tal. Lecu, te he puesto a ir por la rama. Perdona, pero es que tengo mil cosas en la cabeza. Tenemos que ir a buscar el BMW que hemos llevado a alinear porque le he hecho todo, 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 pero al final me he quedado con el tiempo pillado y no podía alinearme el coche por falta de tiempo porque yo, aparte de hacer vídeos en YouTube y prepararme el coche para drift, hacer crono cuando puedo y enseñar clases de mecánica, también trabajo, tengo un curro. O sea, entonces tenía que ir hoy a trabajar. Así que, chavales, tenemos que ir a ver el BMW. Así que os voy a presentar el 320, la buena, la pepino, la 32, válvulas atmosféricas, sin swap, sin hidráulico, sin repro, sin nada. Voy soldado, chip, a corte de 7.000 y punto. Así que vamos a buscar el BMW. ¡Lleguenos! He llevado el coche alinear, me lo han aparcado en la calle, me han dejado las llaves en el buzón de casa y estoy buscando mi coche porque son las tandas y no me ha dicho dónde está el coche. Durante todo este tiempo de desaparecer de Instagram también tuve el privilegio de gracias a Itor, un amigo mío, compañero de profesión mecánico, gran vasco, mejor amigo y mejor persona. Estuve trabajando en la Ferrari Challenge para parar un motor Sport haciendo un testemón melo y me lo ocurre tanto que me dieron esta camiseta y estoy dando una vuelta por mi barrio a ver si colega dónde está mi coche. Cuando lo encuentre os enseñaré la chatarra con la que vamos a ir este fin de semana a derrapar si no tenemos ningún imprevisto porque creemos que... Bueno, llevo un BMW 36, un 2 litros, 150 caballos, llevo 146 caballos y medio en un banco de potencia bastante fiable y llevo unas suspensiones delanteras de grupo A de M3C30. Para hacer locuras, yo os lo presentaré en el momento en el que lo encuentre porque no tengo ni idea de dónde lo habrán aparcado. Vamos a seguir buscando chavalotes y espero enseñaros lo pronto. ¡Sí! ¡Sí, chavales! Os presento la tartana, vehículo de restitución con su 7-20, la hostia que me pegué derrapando. Bueno, no fue derrapando realmente, un día os lo explicaré. Derrapé un poco un día que estaba lloviendo y bueno, me pegué la santa hostia. El paso está el eco famoso, la vida dura pero yo hierro no tanto. Y nada, su 7-20 en 16 delante, su 7-20 en 15 detrás, con los esporros de ruedas que si no sabéis cómo se montan está en mi Instagram. Y poco más, chavales. Vamos a ir a probarlo porque tenemos la sospecha de que Draca Chiplet es lo único que lleva el coche. Chip Draca, con corte 7.000 vueltas. Y tenemos la sospecha de que la suspensión de grupo A está vetada. Os voy a enseñar un poco por dentro, están pasando coches. A ver que no me mate. Y bueno, un cojín, un esbarco, vaciado, extintor y poca cosa más. Vamos a probar el coche. A ver, chavarines, que tengo el móvil aquí en el soporte, si algún día, bueno, veis aquí, tengo un soporte aquí en el coche, ¿vale, chavales? Estoy con Carlos, que voy a coger al móvil. Carlos, lo dejaré por aquí, pling, Carlos PZ es el... No, lo dejaré aquí, pling, es el responsable de que me haya comprado un Drip Simulator, que habrá un boxing el lunes que viene. Y también fue el... Bueno, me ha dejado la copros para este fin de grabar todo lo de circuito que se viene en el canal. Entonces, fue también el que hizo el vídeo que tenéis en el canal de Campadro. Y se lo curro. Y nada, y estamos yendo a un sitio abandonado. Cógelo, cógelo. Estamos yendo a... No, no, sale tu cara, cabrón. Enfócala ahí, hombre. Este es Carlos. También me he echado una manica ahí con el tema del vídeo y estamos yendo a un parking abandonado. Es laguna menos cuarto de la noche. Por favor, si algún día la tenéis que liar, no la liéis en medio del pueblo, en medio del polígono y todas estas cosas para hacer un par de ceros para ver si el coche funciona. Yo creo que las ignoraciones que te cuento siempre, Carlos, es que tenemos discusiones a veces con el drift sim, que le digo, estas cosas, el coche no lo hace en la vida real. Y es, ¡Ah, que no se quiere! Y claro, como no se ha montado nunca. ¡Oh, boludo, tío! ¡Vaya manos tiene el colega! A manos dice 150 caballos, 146 caballos y medio. Chavales, aunque diga para brotas y fume, por favor, ni fuméis ni para brotas, que es malo. Así que, volvemos para casa. ¡Saturio, prepara el teletransporte! Nos vamos para casa. ¡YEAH! ¡YEAH! ¡Y de la peña, chavales! Mira, sí, ya lo sé, llevo la mascarilla al revés, pero es que me la pinté al revés y digo, pues mira, para no hacer el ridículo. ¿De dónde venimos? Venimos del burro. Es viernes, son las 7 de la tarde y me acaba de llamar Saturio y me ha dicho, Leku, tío, ¿dónde está la puta parte de él? ¡Me cago en la bar que la lié! ¡Que no grabé parte final! Así que, Saturio, vamos a hacer la parte final en el porche. ¡Vámonos! Pues ya estamos por aquí, chavales, estamos aquí. Se vienen cosas muy, muy, muy grandes. He estado hablando con un par de empresas que quieren para hacer alucinar el tema del drift car. Yo en una entrevista de cuando fui a hacer el casting porno, que si no lo tenéis, aquí también en mi Instagram, y ahí tenéis todo guardado en historias. Viene el proyecto de drift, viene la preparación del apart, viene... Vienen muchas cosas. He llegado hasta aquí a tizarme un like, ahí, ¡Ay, hombre, hombre! Aquí un poco, un poco de feedback y tal. ¿Qué es lo que tienen que decir los influencers? Yo qué sé, tío, que yo soy el inflomierde, que a mí me la suda todo. Pues se viene el 4C, en WAM me están haciendo el motor de M3 chino chano, porque como no tengo tanta pasta, ¿sabes? Pues no puedo hacer un link. Se viene el motor del M3, se viene la preparación de la bar, se viene lo del casting porno, si voy algún día a hacer porno, grabaremos con Saturio, tenemos que grabar un montón de cosas que vamos a ir a hacer, que yo no sé, si hace falta y lo pedís, nos vamos a tirar de paracaídas y no que haga falta tanto pagado. ¡Lecu! ¿Pasó estás? Pues pues hasta, ¡Lecu! Campeones, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por apoyarme a toda la gente, a los 9000, que ya somos en Instagram, por cierto, ayer llegamos a los 8888, ¡Me quiero comer el chocho! Los 3 o 4 gentes que tengo por ahí, ¡Lecu! ¡Que de vídeo! ¡Pues que se cree millonario! ¡Que no sé qué! ¡Que no sé cuándo! Me voy a creer millonario, pero si no tengo ni miembro en las tripas, si no veis que todo me lo gasto en coches, cabrones. Encima ahora, me lo voy a gastar en editar para traerlo todo para vosotros, así que, campeones y campeonas, pequeños Lecun Merrick, muchas gracias por ver el vídeo y toda la mandanga y poca cosita más. Así que, el último transporte, ¿sabéis dónde será? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya!